Aquí voy a grabar un poco Estoy grabando un poco Voy a grabar un poco Está lleno de nieve Voy a grabar un poco Voy a grabar un poco Voy a grabar un poco Está pero topado Qué frío Qué frío está haciendo Voy a grabar un poco Voy a grabar un poco Voy a grabar un poco Voy a grabar un poco